La brecha digital en las redes sociales y la educación. Existen diferentes marcos conceptuales para poder analizar en sí la brecha digital. Muchas veces se usa el marco conceptual de lo que se llama la brecha social, es decir, hay una correlación entre la brecha social y la brecha digital. Pero me gustaría usar para hoy otro marco conceptual, es conocido como la brecha instruccional. Y el marco conceptual realmente para trabajarlo en específico es el modelo T-PAC. T-PAC ve el proceso de enseñar y los ambientes que se crean en tres dimensiones, el conocimiento tecnológico que el maestro debe tener, el conocimiento de contenido que debe tener y también el conocimiento pedagógico que debe tener. Y los tres son los que son necesarios para tener un buen ambiente de aprendizaje. Naturalmente en la medida que los tres se conjugan bien y se complementen bien, pues tú tienes un mejor ambiente de aprendizaje. Ahora, vamos a ver primero el conocimiento tecnológico, el ambiente tecnológico que debe existir en el proceso de aprender. Yo le pregunté a una persona que organiza juegos en caceríos y en barrios sobre la forma de comunicar los diferentes juegos y los horarios y los resultados. Y me dice que se usa Facebook. Y le pregunté, pues, si es efectivo para que la gente se entere de los diferentes eventos que hay en los torneos. Y efectivamente, esto es el medio que se utiliza porque es el más efectivo para dar a conocer los diferentes eventos. Así que en lo concreto y en la práctica, vemos que Facebook sí es un medio accesible, incluyendo a lo que nosotros conocemos como las comunidades marginadas. Ahora, en una comunidad académica, pues también vamos a ver cómo es que se puede interpretar su uso. En mi caso, bien en particular, yo le hago un cuestionario a mis estudiantes al inicio del semestre y este semestre le pregunté si tienen un acceso continuo a la computadora personal en su casa y dijeron, el 100%, dijeron que sí, que tienen un acceso continuo. Le pregunté si se siente incómodo usando la computadora y el 96% también dijo que sí, que se sentía incómodo usando la computadora. Y luego le pregunté si tienen un acceso fácil a la internet y el 92% contestó positivamente que implica que la tecnología no es un impedimento en general en mi curso. Así que eso nos trae ahora a hacer esa mirada a los conocimientos pedagógicos y el conocimiento del contenido que se conjuga ahora en estos cursos. En mi caso en particular, uso Edu2.0 como mi plataforma para mis cursos. Y también pues tengo a Facebook como un complemento en sí a esa experiencia con mis estudiantes. Ahora, acepto a ese estudiante a mitad de semestre le hago la pregunta para evaluar la experiencia hasta ese momento y pues estamos hablando de 26 estudiantes en este curso menos 4 que los perdí al principio y voy a explicar luego lo que pasó ahí y hasta ese momento me contestaron 10 estudiantes para una respuesta de un 45% que es un buen número para no tener un sentido de lo que está pasando. Y le pregunté tres cosas ¿Cómo se siente hasta ahora en el curso? ¿Qué debemos cambiar en el curso? ¿Y qué debemos preservar en el curso? Tabulele las diferentes respuestas y los codifique y aquí son algunos de los resultados para darle sentido a este tema. Cuando le pregunté ¿Cómo se sienten hasta ahora en el curso? Pues un estudiante contesta, cito esta clase me producía un poco de temor más aún cuando supe que era a distancia porque nunca había tomado una clase de este tipo. y los estudiantes que yo perdí pues eran más o menos con esta actitud de que era temeroso un curso de esta naturaleza y pues prefirieron pues darse de baja y no enfrentarse a un curso de este tipo. Este otro estudiante dice al principio me sentí un poco insegura no se presenciar la clase y que todo sea por internet ya que pensé que quizás no iba a entender algún tema pero ahora considero que el estilo de la clase me ha ayudado a ser más organizada y a no perder mi tiempo. ¿Qué implica esto? Esto implica de que el curso se organizó de tal manera de que fuese orientado hacia competencias hay una tarea cada semana y el estudiante es guiado en el proceso de cumplir y construir su tarea y los estudiantes que han enfrentado pues este tipo de educación donde es activo, variado pues ven de que si es posible tener una organización efectiva bajo la educación a distancia. Ahora, otro estudiante dice y cito, es un curso en cual he aprendido muchísimo también me hace sentir que puedo ser responsable de mi propio aprendizaje. Así que el estudiante hace su tarea cuando ellos creen que lo pueden hacer lo pueden dedicar su tiempo y la opinión es que cuando sienten algún tipo de duda lo que sea en el ejercicio cuando sean que están haciendo la tarea sienten que la comunicación se puede efectuar y la herramienta más efectiva para este tipo de situación precisamente ha sido Facebook. Finalmente, en la pregunta ¿Qué debemos preservar? Un estudiante dice para mí la plataforma que estamos utilizando Edu 2.0 es bastante cómoda y fácil para trabajarla y creo que también se debería preservar el contacto que hay a través de Facebook aunque Facebook es una página social pues es muy útil para complementar la clase y nos ayuda a comunicarnos mejor y hasta interactuar con otro estudiante. Así que este estudiante está clara de que Facebook es un complemento a toda la experiencia es una parte integral de toda la experiencia del curso y es de nuevo lo que ha servido precisamente para pegar las múltiples actividades que tenemos y no tener que que tal yo dependiendo de que accedan a Edu 2.0 para ver las actividades ya que al ellos entrar en Facebook pues inmediatamente pueden ver las instrucciones mis comentarios sobre las actividades